El único que se dio cuenta de que no eran monstruos, sino constructores como él. Ya intenté ajustar la llave, pero no parece haber una posible solución. ¡Ay, mira! ¡Lo resolviste! ¿Quién quiere un poco de jalea? ¿Podría comer esto? Pero una noche... Estoy siendo sensato, pero puedo ser muy insensato. Hurtado quería que él construyera algo, pero se negó. Y cuando intentaron arrebatarme de su lado... Tal vez si me lleve a su hijo... ¡Mi hijo, no! ¡Corre! ¡Llévate a mi hijo! Entonces... ¿Qué hicieron? Lo asesinaron.